Maquinaria del GAC municipal está procediendo al bacheo de varias calles céntricas de la ciudad de Milagro, como es de conocimiento público. La estación invernal destrozó las vías internas, impidiendo el libre transitar de los vehículos y personas. A lo largo de la calle García Moreno, los obreros trabajan señalando los puntos donde está el problema para luego sacar el material en mal estado y colocar asfalto nuevo para que la vía quede expedita. Estos trabajos se realizan cronológicamente en varios puntos del centro de la ciudad y barrios periféricos. Vicente Peso, Tele Milagro.